Para el diputado Carlos García del Partido de la Liberación Dominicana, la eliminación del Fondo de Gestión Social, que favorecía a los legisladores, fue una decisión correcta. Bueno, consideramos que es una medida correcta. Hace tiempo que muchos diputados y diputadas estábamos anhelando que fuera eliminado el barrilito, cofrecito, como le dicen, porque muchas veces injustamente y otras veces con razón, hemos sido los legisladores atacados por recibir esos recursos, que siempre lo hemos utilizado en favor de la gente que más lo necesita. Sin embargo, los ex-legisladores Terencio Cepeda y Renberto Cruz, la medida adoptada por el presidente de la Cámara de Diputados, son de corte populista, adaptada a la exigencia social que vive hoy la República Dominicana. Porque entiendo que esa no es la función de los diputados, aunque reconozco, porque yo pasé por ahí, la gran demanda del pueblo detrás de los diputados, regidores, de cualquiera que tenga una función en la administración pública. Yo espero que con esta medida se radique de manera definitiva entonces esos problemas que se quisieron susanar con la asignación de 50 mil pesos mensuales. Si es así, lo vemos bien, aunque como decía en principio, creemos en soluciones integrales. El problema de salud debe ir, en términos económicos, debe ser asumido de manera directa por el gobierno central y no a través de aportes que hagan instituciones como la Cámara de Diputados, cuya función es diferente a la que le corresponde al Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, sorprendió ayer al país con el anuncio de la suspensión del Fondo de Gestión Social. Emoca Rafael Martínez, AN7